Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, señores, en la ciudad de Nueva York y me encuentro en una plaza extraordinaria. Se llama Oculus de Calatrava, que fue el arquitecto español Santiago Calatrava que diseñó esta plaza. En el mismo World Center, aquí fue que sucedió el 911, señores, y es una plaza impresionante que usted tiene que venir y ponerlo en la agenda para ver cuando venga aquí a visitar Nueva York. Usted tiene que venir y ver esto, que es impresionante la iluminación, la belleza de cómo se mueve la gente, la cantidad de gente que se está moviendo. Y esto, señores, aquí arriba, ahí arriba, eso está diseñado para abrirse, para darle más iluminación a toda esta zona. Si vemos el movimiento de la gente, hay muchas tiendas, las principales tiendas están aquí. Es sin lugar a dudas, miren ahí arriba donde está la gente, es todo en blanco, es impresionante. En el 2019, póngalo en agenda y usted tiene que estar aquí para ver esto y ser parte de la historia y ver cómo está cambiando. Aquí se mueven 11, hace conexión con esta plaza, 11, la línea del metro y de New Jersey. Aquí también salen de New Jersey a Nueva York con la conexión de esta plaza comercial, UNE, 11 líneas del metro de Nueva York. Y son de las cosas que tenemos que ponernos en la agenda y no permitir que nadie se lo cuente, no permita que nadie le cuente y usted tiene que estar aquí para participar y ver. Simplemente es tomar la decisión con la mejor actitud, tomar la decisión sin fraude si se puede viajar, positivo y con Dios. Miren, señores, esto es para venir a ver y que ahí aprovecha también a comprar en las diferentes tiendas que tiene esta plaza comercial. Seguimos, señores, conociendo y palpando de primer plano la ciudad de Nueva York. Y la idea es, señores, que usted lo ponga en la agenda para el año 2019. 2019 es su oportunidad, no permita que se lo cuente, haga realidad su sueño de venir y estar en contacto con la gran ciudad de Nueva York.